No te amaré, no te puedo olvidar, pero te lloran Y yo como yo, no te apartaré Y yo soy, no soy un escobar Yo no piense que fuera un puricol Pero quiero que me llame para el canal o trabajador Para el que sea para el amor Para el sin interés, para las mujeres como dicen que no es todo ¿Tú quieres acción? ¿Tú quieres lo que te deja? ¿Para tu adicción? Tengo la receta Dime cuándo tengo que esperar Para el sin interés, para el sin interés